Aja baraja Aja baraja primo Fogón Fogón primo ¿Puede hervir agua o qué? Puede hervir agua Los chiles ¿Los chiles anchos? Chile ancho, Chile guajillo o Chile mirasol se llama ¿Mirasol se llama el ancho? El guajillo Este lo conozco por ancho No te sabría decir Hay que quitarle la semillita Hay que quitarle la semilla primo Que quede limpiecito Isaac, buenos días ¿Cómo anda la cosa? Bien aquí ¿Haciendo atalacha? Atalacha Eso es todo yo Acá tenemos el disco No nos deja No nos deja caer Y así se hace el adobo del chorizo de camarón Se ponen 10 chiles guajillo o cosé primo 4 chiles ancho Y también primo vamos a poner Para resaltar el sabor a camarón Para que resalte nuestro adobo primo Vamos a echarle las cascaritas de El camarón ¿Qué estás haciendo primo? Aquí andamos picando camarón primo Mira ¿Para qué vas a picar por camarón? Ajá Pues para el choricito primo ¿Chorizo de camarón? Chorizo de camarón vamos a hacer primo Hay que picarlo primo Porque si lo hacemos licuado Ya no sale Tiende a que se A que se haga una masa pues O sea que sea una sola masa Y no queremos eso Tiene que ser deshebrado No molido Ajá Aproximadamente Aproximadamente es un kilo y medio Ahí ayúdenme con eso A ver los que saben de De botánica El mezquite Mira también tiene su agüita Machine aquí Su agüita Y pues siento que no ha crecido Pero pues a lo mejor Crecen más lentos Los mezquites Duque Duquecito Duque ¿Qué andará hablando ahí? Duque Cambiamos de set Miren Antes Cocinábamos aquí Ahí te la cambiamos El set para allá Y después Ahí andamos Cambie Aquí tenemos Tres mezquites Y varios árboles Aquí en el ranchillo Bueno Terrenillo ¿Ya se coció primo? Ya se coció primo Ah, huele a camarón Ah, primo Pues esa es la que le va al sabor Ahora va a la licuadora Ahora vamos a licuar todo aquí Primo Primo, ¿qué vamos a hacer? Aquí es donde le da el sabor al chorizo 4 dientitos de ajo Le vamos a poner Una cucharada Y media De orégano ¿Qué es lo que le da el sabor peculiar al chorizo? Lo que distingue al chorizo primo Aquí te le vamos a poner una cucharada Lo que distingue al chorizo Es esto primo Esa era pimienta, ¿no? La pimienta entera La pimienta entera, sí Lo que distingue es esto ¿Qué es? El comino El comino es el que le da el sabor peculiar al chorizo Una cucharada y un poquito más Primazo ¿Y cómo? ¿Cómo se puede hacer un chorizo de camarón? ¿Si se puede? Primo, si se hacen chorizos hasta de pollo primo De todo se puede hacer primo Vamos a ver cómo queda ahorita Y también primo le vamos a poner Una media cucharadita Manteca de perco ¿Y eso para qué es? Para cuando eches el sartén en el chorizo primo Tenga su grasita Empezamos poniendo el camarón picado Picadito, finito ¿no? Bien finito primo Y el adobo del chorizo Pero maleno El chorizo no va con camarón Claro que sí ¿no? Claro que sí primo Hay chorizo hasta de todo ¿Y por qué no venden chorizo de camarón? Está cariñoso Está cariñoso Pero va a salir una delicia mi gente Se picó el camarón finito Como la carne de res Como la carne de puerco Molida Y se va a hacer Con lo mismo condimento Que se hace el chorizo ¿no primo? Con lo mismo de un chorizo primo Nomás que cambia la proteína Oye primo ¿Y cómo se hace el adobo del chorizo? Ah primo Pues enséñales en el clip Cómo le hicimos el adobo Vamos a pasar A que vean cómo se hace el adobo Para hacer tu chorizo De camarón mi gente Que se podía quedar esto Ya te estoy creyendo cada vez más ¿Estás corrigiendo? No aquí no le habíamos echado sal primo No le habíamos echado sal Aquí hay que echarle sal Ahora sí Mira Ahora sí Mira Un poco no parece choricito primo Y nosotros Es un invento que Que se nos ocurrió Es un invento Porque hemos visto De pollo, de soya De puerco, de res Pero lo platicamos Con choriceros Y con gente que maneja carne Y nos dijo Claro que se puede hacer Claro que se puede Nos dijeron primo Y aquí está Ándale primazo Primazo La textura del chorizo De camarón Queda un poco más enterita Porque el camarón No lo puedes moler tanto No, no se puede moler tanto primo Porque tiende a pegarse A hacerse una sola bola Ah, huele a choricito Quiere pensar Que es de camarón Y también primo Mira Le vamos a echar Una verdurita primo Ándale Es de más chorizo primo Está reposado Ya ves que De volada está el camarón primo Por eso hay que echarlo De una vez Primazo Este chorizo No se puede vender No Bueno, sí que hay careros Pero Como a cuánto la bolsita Será unos 50 pesos La bolsita de Del chorizo de camarón Está servido unos 70 ¿Verdad bien? No Tú dices que vendías en En Culiacán vendía yo primo ¿A cuánto la bolsita? La vendía a 50 En medio Y rebajada de puerco ¿Eh primo? Ah no, porque era chorizo de puerco primo Pero Esta la era como un 200 yo creo Fácil Es que está caro el camarón primo Está caro Y este es puro camarón de bahía Tiene ganancia Tiene que ser más cariñoso este primo Mira Qué mejor que se nos cueza Primo el choricito Primo Ande primo Vamos a pasar a A ver cómo se hizo Todo el proceso del chorizo Vamos a pasar primo ¡Ánimo! La que le pusiste Mira Está soltando la mantequita primo Y en el chorizo ya ves que Cuando está cociendo Se suelta la mantequita Y ya se dora Ya lo último Ya sale que se dora pues Unos burritos de chorizo de camarón Unos burritos te voy a hacer primo Unos burritos de chorizo Pero Estos burritos Lo hubieras hecho todo junto Ya Ah pero Vamos a llevar aguacatito también primo Vamos a llevar aguacate Andale Ese burrito se va a costar uno de esos 30 35 pesitos ¿No? Me da borro Sí Unos 40 pesos Mirá Qué delicia Primo Ya quieres que lo salse O al 5 ya Esta nomás va a ocupar ¿Por qué? Esa no me va a ocupar Porque ya trae chintepín y trae soya Mira ¡Melenista de chintepín! Y ahora sí Mira Un burrito Mira primo Huele a chorizo Que es el comino Lo que le da el sabor ¿No primazo? Lo que le da el sabor Y el toque Mmm 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 Ya no voy a querer chorizo de carne de puerco Puro camarón Era lo que me hacía falta Como camarón en la mañana y en el mediodía Ya en la noche de la cena Chorizo de camarón ¿Cómo anda la cosa? ¿Qué andas haciendo aquí primo? ¿Qué andas haciendo aquí primo? ¿Porque vas a hacer chilaquiles? Vamos a hacer unos chilaquilitos Chilaquiles Pero primero Después de haber comido chorizo de camarón Comimos ahorita baby Chorizo de camarón ¿Ejá? Es nomás Vamos a hacer que se dore Hay que se dore ¿Puro aceite? Puro aceite Puro aceite La salsa de los chilaquiles empieza con manteca Primazo Manteca La salsa de los chilaquiles empieza con cebolla Cebolla Chilito Primo Unos chiles Guajillos Mira Chile ancho no? No Va a llevar puro chile guajillo Y cuatro dientes de ajo ¿Tanto que te viste un chile ancho y no lo pusiste? Ah no Es que esta receta no lo llevo ¿Guajillo o qué me dijiste que se llama también? Ay marisol Marisol Mira Le vamos a echar tomate Bastante tomatito Bastante tomate ¿A qué vamos a dejar? Va a ser chilaquiles en salsa roja Chilaquiles en salsa roja Y aquí nos vamos a dejar que se frían un rato primo Que se nos cuesta un poco Para licrarlo ¿Ya se coció primo eso? Ya se coció primo mira Hay que licuarlo primo Esta va a ser la salsa roja de los chilaquiles entonces Esta es la salsa Aquí le vamos a echar una pizquita de sal Porque ya sabes que me gusta corregirlo ¿Comida sin sal no? ¿No sabe bueno? No Y unos poquitos de pimienta Pimienta entera Y a licuarse Los camarón sirves Camaróncito mira primo Azulito se Azul Huele a bahía primo Azul de bahía primo mira Sal Sal Salcita Vamos a poner un poquito de la pimienta Y lo que nada me falta ya te la sabes Ajo Ajo Un poquito lo más Mira que de volada está primo De volada Mira el color ¿Ves la diferencia del color del de bahía? Este más rojo intenso El de granja mi gente queda como más anaranjadón este un poquito más rojizo Y que vamos a hacer pues unos chilaquiles con camarón Vamos a hacer unos chilaquiles con camarón primo En salsa roja Salsita roja sí Mira aquí primo ya como tú sabes que los camarones de volada están Vamos a echar esto mira Eso me gusta primazo ¿Está picocita? No primo no está picocita pero la vamos a poner picosa Ándale con salsa de polvo de la maleniza Salsa de polvo de la maleniza primero Ahí se pone bastante picosa ¿No? Está picoso el chile de árbol Ahí le vamos a dar el picocito primo para que quede acá como unos Son chilaquiles a la diabla ¿Chilaquiles a la diabla? Sí pues ya ves que los camarones son a la diabla también primo Aquí vamos a hacer que se nos cuesta el camarón primo para integrar lo demás Ánimo primazo Ya quedaron los camarones y ahora Los chilaquiles son totopos Son totopos primo pero mira Estos totopos estos chilaquiles van a llevar queso ¿Qué queso es ese? Es queso manchego primo ¿Para que gratine? Para que gratine Mira estos chilaquiles no los he visto en otro lado ¿Por qué? Por lo cariñoso Por lo cariñoso primo Chilaquiles de camarón mi gente Primo ¿Y cómo hiciste esa salsa roja? Ah primo pues enséñales en el click como lo hicimos Pasamos a ver cómo se hace la salsa roja para los chilaquiles de camarón Salsa roja mi gente Ah sí primo un desayuno completo con los camaroncitos ¿Se puede decir que es un desayuno o una comida? Pues puede ser de los dos Ya si le pones un huevito pues ya lo cases como Yo me acuerdo primazo que en las comidas siempre ya ves que sobran tortillas Y al otro día la mañana mi mamá ¿Sabes qué comíamos? Unos chilaquiles con huevo con las tortillitas que quedaban Las cortaba en triángulos, las guisaba Y unos chilaquilones y se aprovechaba mucho la comida que había quedado primo Sí de hecho es especial primo la tortilla el día siguiente Porque está más dura y queda más crujito ¿Y cómo primazo? Unos chilaquiles Y con frijolitos van los chilaquiles Ah con frijoles primo ¿Cómo andan manejando el platito? ¿Es unos 25 pesos el desayuno? No primo este lo andan manejando de perdida Unos 120 primo ¿Cómo? Sí primo pues es que está crema Crema Pero Más o menos eso lo andan manejando primo ¿Y qué no va a faltar? El oro verde El oro verde primo Que delicia chilaquiles en salsa roja con camarón Mira mi gente Primazo ¿No se come con tortilla esto? No primo ¿Qué pasó? Si ya tiene tortilla Pues ya trae tortilla ¿no? Mira nomás Lo que nos vamos a devorar ¡Ah no agarro! Primazo Está delicioso Para mi gusto un poquito le hubiera puesto un poco más picante Más chile Más chile Pero sabe delicioso el chilaquil Con el camarón y la cremita Para chuparse los dedos Ya saben que yo soy su compa Maleno Y por hoy no me queda más que decirles ¡Hanimo viejones! ¡Hanimo viejones! ¡Au!